¡Uniere por la ciudad! ¡Sinación de la ciudad de Guadalajara! ¡Gol! ¡Gol de parte! ¡Machemos al compás! ¡Gol! ¡Música de guerra y la banda marcial! ¡Así, así! ¡Sinación de la ciudad! ¡Sinación de la ciudad! ¡Sinación de la ciudad! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Ahá! ¡Aquí! 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 ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Las fuerzas! ¡Especiales! ¡Especiales! ¡Aquí! 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias!